Esta es la famosa papaloancaína, que en teoría es la mejor del mundo. Un minuto de silencio. Mis polvos pasaron la mejor vida. Estoy pero... Solo espero que no se apretes ni sentís, estoy como... Hola, hola, queridos chifamilias, soy Didi. Bienvenidos a otro vlog. Acabo de llegar a Hawa. Me gusta decir eso. Y estoy en el aeropuerto, me acaban de recoger porque voy a visitar Huancayo. Por primera vez nunca he ido a Huancayo, estoy emocionada porque sé que hay un montón de ustedes que son de ahí. Ya me lo están escribiendo y nos vamos a ver hoy día porque he venido para la inauguración de la nueva tienda de iShop. Y nada, estoy súper súper emocionada de conocerlos. He llegado al aeropuerto de Hawa porque es el que está más cercano a Huancayo ya que Huancayo no tiene un aeropuerto. Y he llegado a la camioneta donde han recogido un simpático señor y vamos a manejar una hora y media hasta llegar a Huancayo. Así que nada, ¡vamos para allá, amigos! ¡Hola, gente! Ya estoy en el hotel. Estoy muriéndome de sueño porque literal he dormido como tres horas algo. Debería tomar una siesta antes de ir a buscar dónde almorzar. Les pregunté por stories. Hace un toque, ¿dónde me recomendarían almorzar? Los que conocen acá, sitios ricos en Huancayo, así que voy a esperar a ver qué me comentan. Y mire, es el restaurante. Ustedes mandan, ustedes saben más que yo porque nunca he venido aquí, así que cool. Ahorita sea en el cuarto. Les voy a dar un pequeño tour de mi cuartecito. Aquí estamos. Estoy en un hotel que se llama Presidente San Carlos. Aquí está mi closet, el cual está vacío porque como estoy solo una noche, no he traído tanta ropa. Y ahí estoy yo, mega sexy. Esas son mis súper sexy medias. Ahí he puesto mi maletita que, como les digo, no traje tantas cosas. Traje una camisa, mi pijama, ropa interior adicional, un poco de maquillaje, desodorante, el cargador de mi laptop. Ahí está mi laptop. No voy a ningún lado sin mi laptop. Mi libro, que me lo estoy comiendo viva. Si vieron la película de Crazy Rich Asians, ahí está como esa de ahí. Este es el libro uno, esta es una trilogía, este es el libro dos. Lo empecé ayer y ya voy por la mitad. Y me falta el tres, que lo tengo en mi casa, así que muy emocionada. Los recomiendo. Acá tengo una refri. Y este es un mixtito que me preparé a la hora del desayuno y me lo traje para cualquier cosa tenerlo de snack. Eso es algo que siempre hago cuando viajo, si es que voy a estar en el desayuno que de por sí ya está incluido. Lo que va a escogerme alguito, no sé si un pan, un muffin, un poco de cereal, algo como para llevarme, para poder comer a media mañana o a media tarde en caso me de hambre. Perdonen que me agito. Soy asmática y estoy en la altura. Acabo de llegar, tenganme paciencia. Acá hay como una pequeña salita. Es bastante grande el cuarto y acá tengo una escritora para trabajar. Fácil, me siento en él un poco más cerrosito ahorita. Literal, quiero chorrear un rato. Y esta es mi vista. ¡Hola, Huancayo! Oye, qué lindo es. Es una pena que no haya solcito porque es un segundo. Literal, cuando me eché en la cama había un sol delicioso. Y ahí hay un parque que por ahí hay una pokeparada. Sí, yo Diana María Barra que sigo jugando a Pokémon Go. No me juzguen, me encanta. Pero hay una pokeparada por ahí que más tarde voy a atacar. Y miren qué lindos los colores de todas las casitas. Eso es súper bonito. Me encanta estar rodeada por los cerros. Me encanta siempre que viajo a la sierra. Como que esa sensación de pueblito más colorido que hay. Ay, me fascina. Es como... Bueno, conozco pocas ciudades en la sierra. Pero como cuando vas a Cajamarca. O cuando vas a Huaraz. O como cuando vas a Cusco, ¿no? Eso me fascina. Es súper lindo. Ya está bajando bastante niebla. Bueno, este es mi look. Tengo un polo blanco abajo de esto. Tengo un sweatshirt y una casaca. Es literal. Con lo que viajé hoy y con lo que planeo viajar mañana. Traje una camisa para usar para el evento más tarde. Pero hace tanto frío. Que no sé si vaya con ese look. Probablemente vaya con lo que tengo puesto. Así que nada. Eso. No tenía muchas opciones. Porque como en Lima es verano. No he sacado mi ropa de invierno del depósito. Que es donde guardo todo. Así que estas son mis fachas. Y era lo mejor y más sabidador que podía conseguir. Con lo que tenía en el closet. Bueno. Ahora sí voy a tomar una pequeña asistencia. Sí, ya tomamos un break. Y luego de ahí retomamos a la hora de almuerzo. Bueno. Es hora de ir a almorzar. Muchos de ustedes me recomendaban el restaurante Huancawasi. Pero ahí vamos. Heo y taxi. Acompáñenme abajo. Ah, super sé que estaba lloviendo. ¿Está o estaba? Oh, mira tú. No tengo perros. Soy realmente brillante. Me acabo de dar cuenta. Que me olvidé el celular del hotel. Upsi. Así como podría llamar para que me recojan. Así que nos hemos dado media vuelta. Y estamos yendo a recoger el celular. Vivi volada. Vivi volada. Ahí está, celular. Perdóname por olvidarme de ti. Ya. A la cartera. Listo. Vamos. Mira la tecnología. La puerta avisa cuando se queda abierta. Vamos. Hemos llegado. Este es el famoso Huancawasi. Mira, la mejor papa de la huancaína de mistura. ¿Está bien? Ay, qué simpático esto. Súper bonito. A ver, ¿almorzamos adentro o afuera? Creo que afuera. Afuera mejor con un poquito de sol. A ver, acá está la carta. Me había recomendado que coma eso. Patazca. Pero parece que es solamente sábados y domingos. Así que eso está fuera del plan. Bueno, si supuestamente esta es la mejor papa de la huina, pues comemos papa de la huancaína, ¿no? Será. Brother, hay demasiadas cosas acá. Pero como a esa altura, así no debería comer tan pesado. Y tengo el evento más tardecito. Decisiones, decisiones. Bien, voy a pedir la papa de la huancaína solo porque aparentemente es la mejor, la mejor de todo el país. Pero de segundo creo que voy a comer algo un poco más light. Es decir, un pollito o así porque si como algo más pesado, estoy segura que voy a morir porque es el primer día en la altura. Y una cosa que nunca necesitas en la altura es comer algo pesado en tu primer día. Voy a probar la papa de la huancaína. Espero no sea muy grande. Y le voy a pedir un pollito. Acá está, ya llegó esta. Esta es la famosa papa de la huancaína que en teoría es la mejor del mundo. Ay, parece un dinosaurio. Esta es la carita, estos son los ojitos y este es un sombrero. No me pude evitar seguir comiendo esta papa. Y me acabo de dar cuenta que la base abajito es papa amarilla y arriba es papa abrienta. Tendrá algo que ver con el sabor, no sé, pero está delicioso. Pero daré esto a la altura y la comida es bien serio. Ya estoy repleta y miren toda la comida que queda. No quiero tampoco sentirme mal, así que voy a volverlo para llevar. Y ya tengo mi cena lista para el más tarde. Ahora es progreso, amigos. Ya estoy de regreso en mi cuarto. Acá está mi cena, que fue lo que me quedó de almuerzo. Y ahora sí voy a descansar un poco, no sé, como me mata el estómago. Estoy a la altura. Nunca coman pesado cuando vienen a cada altura. Pero está delicioso y quiero seguir comiéndolo en la noche, así que se quedará ahí un rato esperando. Ahora descansaré un rato y nos vemos un rato más para ir a la venta de Aisha. Donde voy a poder conocer a muchos de ustedes. Bueno, la idea de la siesta fue un fail. No pude dormir. He descansado. He estado echada de ahí, como pueden ver. He descansado. Ahorita me voy a maquillar un poquito porque, o sea, por mí no quiero maquillarme. Me quedaría así. Porque me acostumbré un poco casi a no usar maquillaje. Pero, ya que voy a ir a un evento de Aisha, bueno, pues hay que quedar bien con la gente de Aisha. Y solamente quieren que esté un poco más presentable, ¿no? Que me tape mi manchita de sol. Quizás me ponga un pito de labial, un poquito de rubor. Nada muy fuerte. Vamos a maquillarnos. Como les dije, maquillaje súper natural. No me he puesto nada de sombras, nada más que de pestañas. Lo único que me he puesto es mi bloqueador. Bueno, esto es bien yo lo que me puse. ¿Para qué lo voy a repetir? Lo que sí, un minuto de silencio. Mis polvos pasaron la mejor vida. Mi iluminador se rompió. Ahora es puro polvo. Buy, babuy. Bueno, del lado positivo, al menos cuando lo aplique, va a verse mucho más fuerte. Ya han estado por pasar por mí, así que nos vemos un ratito en Real Plaza Macayo. Ya puedo ver el iShop, pero miren todo lo que hacen allá. Ah, se cayeron justo cuando llegué. ¡Muah! Oye, amigos, no saben cómo me han empeorado el dolor. Estoy, pero solo espero que no se hapen de insistir. Estoy como... Y nada, a poner buena cara. Vamos a darle y vamos a divertirnos en este evento. ¡Vamos! La gente ya está afuera, esperando. ¡Holi! Y vamos a comenzar. Dame ese micrófono mío. El dolor se me echa más fuerte. Me han traído un mantecito de coca. Ya acabó el evento. Estoy acá con Berito. ¡Hola! ¿Qué tal? Y logré sobrevivir. Me dolió un poquito la pancita porque estaba un poco mal por la altura. Pero ha salido bravazo, nos hemos pasado increíble. Todo el mundo bailaba. Estaba tan contento. Ha sido tan lindo conocer a tantos de ustedes. Y ya mañana me regreso. Ha sido literal 24 horas en Buen Cayo. Pero me ha encantado conocer a los de ustedes que he conocido. Espero les haya gustado el video. No te olvides de dejarme un like si te gustó. El botiquín quiere que le dejes like. Mira, botiquín, diles que le dejen like. Gracias, botiquín. Y no te olvides de suscribirte al canal. Haciendo clic ahí bajito donde dice suscríbete. Y también chequear mi canal principal que les dejo por ahí arriba. O creo que es allá. No importa. No sale la fecha. Ahí chequea. Y... Nada. Eso. Los amo con el curio y compasión, baby. Muchos apachorupitos sensuales. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Au. 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 Me golpeé el pie. Me duele horrible. Estoy mejor. ¿Qué estaba diciéndoles? Ah, sí. Bueno, este es mi look de la altura. Pero aderezo de la altura. La comida es bien seria.